hola cómo están el día de hoy les traigo un vídeo de compras hace rato no pasaba a prichos así es que lo primero que les voy a mostrar es este kit que trae una lapicera dos gomas unas estampas o stickers y un lapicero este es de la colección de pink colada ya saben que esta colección ya tiene rato que salió y aún hay bastantes cosas en prichos donde yo hago mis compras que es el de valle de chalco normalmente acudo a ese entonces pasé y vi esta bonita lapicera ya que necesitaba un estuche pues algo más o menos de este tamaño y entonces encontré esta y decidí comprar este va aprovechando que traía el lapicero las gomas y estos stickers que son muy poquitos pero que están muy bonitos de este lado trae este cierre como tipo las bolsas diplo que son de plástico entonces está muy bien a mí me gustó y estas son los stickers que les digo una sandía bueno son tres sandías y una piña que se ve muy bonita la verdad es que esta colección sacó cosas muy 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 bonitas aunque no las compré todas pero bueno lo poquito que compré fue lo que más me gustó y también trae estas dos gomitas que se ve sienten muy flexibles vamos a ver si realmente funcionan ahorita vemos y este lapicero que es un tono rosita muy clarito por esta parte de aquí se quita esta tapita y trae goma y se apachurra por la parte de arriba y sale la puntilla y vamos a ver si las gomas funcionan primero voy a escribir aquí igual con el mismo lapicero que trae para aprovechar también si la puntilla que trae marca bien entonces este como pueden ver aquí ya le estoy borrando y al parecer bueno la goma si está funcionando no me está dejando partes manchadas ni nada por el estilo entonces esto me gusta mucho porque pues no se puede aprovechar muy bien estos productos a veces no tenemos tanta suerte y pues las cosas no salen muy bien pero en este caso pues sí sí está funcionando la goma y me imagino que la otra también pero no la voy a desperdiciar solamente voy a utilizar esta y pues como ven no queda ni manchada ni nada entonces me imagino que pues así están las dos y pues este es lo que contiene esta kit bueno por llamarle así la verdad es que está muy bonito y yo sé que muchas de ustedes ya lo tienen pero que creen que acá en prichos donde compro están como que sacando las cosas por partes no las habían sacado todas de un jalón recuerdan que les comentaba que prichos estaba adentro de walmart y bueno ahora pues ya lo volvieron a pasar al lugar donde estaba normalmente entonces me gustó bastante esta lapicera las encontré ya la andaba buscando pero bueno en esta ocasión pues ya lo encontré a 20 pesos porque pues muchas de ustedes ya saben que prichos ya subió entonces pues las que aprovecharon para comprarlo en 10 en 18 90 bueno esto súper bien porque muchas compraron toda la colección acá pues está saliendo poco a poco aparte de que pues no he encontrado muchas cosas pero bueno vamos a seguir también aprovechando que pase a prichos compré este paquete de pilas triple a trae cuatro piezas y estas pues saben que pues si salen buenas a mí si me han funcionado he comprado bastantes de estas pilas y no compro tan seguido porque la verdad es que si me duran bastantito y bueno pues esta es una marca prichos maneja otra marca pero a mí me gusta comprar más de esta siento que me dura más y bueno pues otra cosa que compré es este estos estas cinco piezas de matamoscas en estos momentos pues prichos tiene muchas cosas que son para el día de la independencia en méxico ahora en septiembre está llegando poco que es para el día de muertos ahora en noviembre y pues lo que hay de pues ya saben típico de todo lo que trae de de toppers todo eso que es para la cocina también para salud y belleza muchas cosas pues ya se las he mostrado entonces pues ahora me decidí a comprar este paquete de matamoscas porque la verdad es que luego batallo bastante con las moscas por más de que trato de que no se metan tanto aquí a la casa bueno luego a veces se mete una o dos y ahí ando peleando con ellas entonces me pareció muy bien este paquete trae cinco piezas y por el precio pues también se me hizo muy bien así que también lo pueden encontrar en prichos y otra cosita que también compré voy a a alejar un poquito más la cámara para que se alcance a distinguir compré también estos toppers o balls como les llamen son de plástico y pues están bastante grandecitos aquí en el aquí no viene en la medida pero también estos toppers son hechos en méxico así que también es producto mexicano porque luego muchas veces me preguntan si es de méxico entonces miren aquí está la prueba de que si es y pues la verdad es que estos me van a ayudar mucho de estos toppers solamente compré tres y pues me gusta sellan bien y como digo pues es plástico pero está muy muy bien está un poco grueso entonces para las que a veces los andan buscando estos toppers los compré en patio ayotla lo demás si lo compré en prichos de valle de chalco entonces pues este pues espero que los encuentren si es que les hace falta no los voy a ocupar para mi casa ni nada pero me van a servir muy bien para lo que lo quiero estos toppers miden 17 centímetros de lo ancho y por 25 centímetros más o menos de esta parte de aquí son 25 y de aquí 8 centímetros entonces pues si está un poquito grande como les digo no lo voy a ocupar para mi casa pero si lo voy a ocupar en otro lado entonces me va a quedar muy bien es por eso que decidí comprar estos transparentes y otra cosa que encontré es este gel antibacterial para manos que viene en una presentación de 125 mililitros y al momento de que te lo pones huele y se siente un poquito pegajoso pero seca muy bien y ya no se siente nada cuando ya se está bien sequecito y entonces encontré tres aromas este es de melón también es producto mexicano como pueden ver aquí dice hecho en méxico para las que siempre me preguntan así el aroma es de pepino con melón y también encontré otro aroma bueno eran dos a dos con aroma y el otro me parece que era natural no 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 tenía aroma solamente pues el aroma que tiene un gel antibacterial normal este es de vainilla dulce y como les digo el otro no tenía ningún aroma era pues así gel antibacterial normal cuando te lo pones ya les había mencionado pues se siente medio pegajoso pero ya se seca y ya quedan bien las manos ya no se siente nada entonces pues cada uno me costó 20 pesos y este de vainilla lo compré para mi esposo y el otro de pepino con melón pues ese lo compré para mí compré también este trapo de cocina que es color beige y trae esta cosita de aquí esta noche de gente se lo voy a quitar este trapo de cocina también lo compré en patio ayotla y me disculpan que les estoy mostrando las cosas todas así revueltas pero es que ya no me dio tiempo de acomodarlas pero les estaré diciendo en dónde compré cada cosa entonces como les decía este trapo de cocina en la parte de aquí abajo trae estos dibujos un helado café pan huevo una rebanada de pastel me parece una taza de café está muy bonito el color me gustó trae estas bolitas como roja por la parte de atrás también se ve así y por la parte de acá también trae una franja con bolitas aquí vienen las instrucciones de lavado también trae en la medida 36 centímetros de ancho por 47 centímetros de largo también hecho en méxico lindo y querido y bueno pues a mí me gustó bastante el color de este secador lo de toalla o de trapo de cocina como sea que quieras llamarle está muy bien y el tamaño está perfecto y también ahí en patio ayotla encontré este otro secador que bueno este viene doble y me gustó muchísimo más este es uno que trae figura y el otro es completamente liso dejen le voy a quitar este brochecito que trae aquí son dos piezas y este es un color azul muy bonito como un azul muy celeste como casi turquesa está muy bonito y por lo que me puedo dar cuenta este está más grande que el otro este color me gustó bastante ustedes saben que mi color favorito es el azul así es que trae este y viene así y por la parte de abajo bueno de los extremos trae como este tipo barbitas como deshilachado o deshilado o como se diga entonces este es el primero que trae y también trae pues este que otro que es de figuras que también está muy bonito este trae tres cupcakes bueno trae seis porque trae tres así y tres del otro lado si lo volteamos entonces pues es un color más como menta aquí quizá no se alcanza a distinguir muy bien pero el verdecito que se ve más como menta entonces trae este rosa menta y blanco igual se ve muy bonito acá dice las medidas este está más grande mide 43 centímetros por 45 centímetros entonces es más grande que el anterior que les mostré y pues está muy bien a mí me encantaron los colores y había otros dos modelos me parece solamente que invertidos los colores pero también cambiaba la figura el dibujo de los otros dos así es que estaban muy bonitos también este también lo compré en patio ayocla igual me costó 20 y pasando a Walmart de Valle de Chalco encontré este paquete servilletas con esta figura es esta marca y trae 20 piezas entonces está muy bonita las han sacado en años pasados y no había comprado porque siempre me decía cuando las veía que igual es por estas fechas pues decía luego vengo y cuando iba ya no las encontraba así es que ahora que las encontré por supuesto que compré un paquete están súper bonitas este es el modelo que encontré ya saqué esta para que ustedes la puedan ver está grandecita y trae cuatro figuritas de estas muñequitas marías de trapo está muy bonita la verdad y habían otros dos modelos por aquí les voy a dejar una foto para que ustedes puedan ver los dos modelos que había espero que puedan encontrar porque estas servilletas pues sirven para bastantes cosas y también aparte pues ya se acerca la independencia de México si van a hacer alguna reunión que aunque sabemos que no lo podemos hacer pero con nuestra familia que vive en casa este podemos este hacer algo y bueno pues es el motivo para utilizar también pues estas servilletas entonces aquí vienen las medidas 32,8 centímetros por 32,8 centímetros y están súper bonitas y hemos llegado hasta el final de este vídeo es que tuve que cortar porque siento que ya estaba muy largo así es que no te pierdas el segundo vídeo que voy a subir o bueno la segunda parte para que termines de ver las compras que hice obviamente estas compras las hice en diferentes días no fueron el mismo día pero pues las hice en en Patio Valle de Charco y en Patio Ayotla así es que espero que te haya gustado si es así pues no te olvides de regalarme tu dedito arriba y si aún no te has suscrito a este canal pues te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos vídeos acuérdate que en este canal hacemos vídeos de compras principalmente manualidades y a veces una que otra receta y también los quiero invitar a que me sigan por mis redes sociales acuérdense que tengo instagram y facebook también por ahí les subo contenido de los vídeos que hacemos moldes fotos que a veces no les puedo publicar por acá así es que te invito a que también me sigas por allá y bueno ahora sí me despido nos vemos hasta en el próximo vídeo que estén todos muy pero muy bien bye